¡Chilazo, chico! ¡Elegaron quebrado por el plan! ¡Jobando y lobo! ¡Que no baila por el carrito primo! ¡Amor! ¡Hace seguido por el día y el día! ¡Y yo no encuentro la manera de sentarlo! ¡Qué mil hombres! ¡Que te lo quejaste! ¡Y yo no encuentro la manera de sentarlo! ¡Y yo no encuentro la manera de sentarlo! ¡Que no estoy en el día nada más que importa! ¡Y yo no encuentro la manera de sentarlo! ¡Io no encuentro la manera de sentarlo! ¡A ver, mi amor y mi amor! La llanita, la llanita y la difícil Voy a llorar por ti en este hoy día Porque me dejas a morrer mío a sufrir Y a sentir lo que a mí necesitaste A sentir me ha terminado por completo Para morirse por amor a la fe que fue mi error Y te vas, y a sentirme en tus sueños intensivos Y a sentirme en sus sabientes que te amo Pero ya no puedo ver ni jamás te puedes Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi insistir Voy a llorar por ti en este hoy día Porque me dejas a morrer mío a sufrir Y a sentirme en sus sabientes que te amo Como se da el gobierno Chihuahua En los receder redecindos A ver el resto de Juliacape A todos los tejidos, a todos los querás Y a todos, mucha gracia de gente ¡Para la gente el escorde!